¿Has estado grabando nuestras conversaciones? Sí, y siempre he sido un poco más precavida que otra gente y como ves me va estupendo. Olga, ¿tanto te molesta que ya no quiera estar contigo que eres capaz de querer joderme la vida así? Diego, por favor, no quiero joderte, de verdad. Yo de todo corazón te deseo lo mejor. Para ti, para tu familia, para tu mujer, para vuestro precioso niño. Y tampoco no me hagas la mala aquí, que tú también metiste la pata. Así que creo que lo que estoy pidiendo es bastante justo. Podría haber pedido más, sí. Pero me caes muy bien y aparte hemos pasado un rato... ¡Cállate! No te voy a dar diez mil euros, Olga. También tienes la opción de contárselo todo tú a tu mujer, a lo mejor te entienda y seguís como no hubiera pasado nada. Pues a lo mejor se lo cuento a mi mujer. A lo mejor se lo cuento porque ella y yo tenemos comunicación y... Ella y tú tenéis comunicación. Qué iluso eres, Diego. Si mañana, a las nueve, yo no voy a tener este dinero en mi cuenta bancaria, te lo garantizo que toda tu vida va a ir a la mierda. Entonces lo más lógico es pensar que un vecino se enteró y les amenazó con denunciarlos. Y se fueron así sin más. No tiene nada de sentido. O a lo mejor el vecino los mató. En serio, la gente se vuelve loca con los animales, ¿eh? Mira, cuando era pequeño en mi colegio estaba el típico niño gafotas, bajito, gordo. Termina siendo como un saco de boxeo para que los demás se queden a gusto. ¿Te acuerdas? Miguel. ¡Ese! Bueno, ¿y qué tiene que ver este niño con los animales? Pues que un día unos niños vieron que la albóndiga llevaba en la mochila un hámster. Cogieron una manguera y se la metieron a la hámster por la boca. Y el bicho hizo plof. Que es agradable. Sí. Y unos días después, uno de esos niños acabó en urgencias porque alguien le metió en el bocadillo chinchetas. Alfileres. Bueno, lo que fuera. Lo que os decía, que la gente se le va a la olla con los animales. Mira lo que acaba haciéndolo albóndiga. ¿Y por qué estás tan seguro de que fue él? ¡Hola! ¡Hola! Y hasta aquí la terapia de acción. Gracias. ¿Os conocéis? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Eso digo yo! ¿Qué pasa aquí? Laila, siempre lo exageras todo. Anda, ve y tómbate en el diván y ahora estoy contigo, ¿eh? Sí, siempre soñó la tonta, ¿no? ¡Pues se acabó! El incidente de la grapadora. El ordenador en llamas a aquella noche buena que te quedaste trabajando hasta tarde. ¿Queréis a este trabajo lo que le hago al aceite? Yo no soy espiritual, pero si esto no son señales... ¿Has venido a pintar en las paredes? ¿Qué coño? ¿Eh? Eh, no te lo crees. ¿No te lo crees? ¿Aquí vienes tú a mi casa? ¿Aquí vienes tú a mi casa? ¿Vienes a divertirte o aquí, coño? ¿Eh? ¡Punto te plato! ¡Diez! ¡Diez mil pavos! ¡Sí, señor! Así se habla. Eso es lo que quiero yo aquí, hombres, hombres. ¡Eh, chicas! ¡Divertíos un rato con el ruso! ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Hoo! 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 Gracias por ver el video.